Porque es el lugar donde debes crecer a tus hijos, porque es el refugio de tus sueños, porque es testigo de todos tus momentos. Por eso y mucho más a la hora de construir o remodelar, llama al que te da más seguridad. Celoti, hacemos un gran equipo para construir juntos. Encontranos en el Trébol, Cañada de Gómez y Corrientes. Celoti, 70 años construyendo. Búscanos en Facebook y en www.celoti.com.ar Fernando, ¿cómo siguen las obras de desagüe de Avenida Libertad? Bueno, las obras de desagüe de Avenida Libertad, ahora un poco con esta contingencia climática, seguramente se van a ver un poco demoradas, pero ya está prácticamente terminado todo lo que es el sector oeste. La franja que va desde casi Estanislao López hasta Bulevar Eva Perón. Ahora falta un trabajo similar, de las mismas características que se tiene que hacer en el sector este. Con lo cual, si bien todavía faltan algunos detalles, la rejilla de captación sobre Bulevar Eva Perón, los conductos que hay que hacer en determinados puntos de la calzada para que ingrese el agua, ya lo que está hecho, si bien no está funcionando a pleno, ha permitido morigerar mucho los efectos de lluvias abundantes, como bueno, han sucedido en estos días, más allá de que cuando la lluvia es abundante y en un corto periodo de tiempo, bueno, obviamente existe una acumulación de agua que es prácticamente imposible de solucionar, pero después baja y escurre con mucha rapidez. Cuando nosotros tengamos concluido el sector este, seguramente eso todavía va a ayudar muchísimo. Ahora entramos en una época del año que es bastante propensa a la lluvia y eso sabemos que complica mucho la continuidad de la ejecución de las obras públicas, pero bueno, en la medida que el tiempo lo permite, por supuesto que es una de las prioridades que tenemos en ejecución.